Gracias. 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 Pero, pero yo tengo a medio ahora. Por favor. Está bien. ¿Hiciste pizza? Sí, no me apetecía mucho cocinar. ¿Y qué vamos a frenar? Yo no sé. ¿Sigues cansada? Sí. Me aburro. ¿Por qué te gusta tanto Portugal? Me parece muy precioso. Las casas portuguesas irradian colores en sus ciudades. La gente es muy educada, piden permiso para todo. Las personas no te hablan, cantan, y lo llamo midiendo por todo eso. Las calles huelen a sal de mar y están decoradas por cortinas que cuelgan las portugueses a secar. El vino es muy dulce, tan dulce que parece que te están besando de una manera muy suave. Al final no te acabas emborrachando, acabas enamorándote. ¿Nos echas de menos? Sí, claro. ¿Cuándo piensas en tener trabajo? Yo no lo sé, ¿sabes? No lo sé. ¿Te aprendes a ir? Es como bebes, ¿sabes? ¿Tengo que crecer? Sí. Claro. ¿A qué edad te viene la regla? ¿Te viene la misma edad que yo? Pues... no sé. Con... con trece, creo. ¿Por qué ya estás pendiente de esas cosas? Sí, porque... porque yo tengo los doce y después el verano creo que me va a venir. Bueno, no tengas prisa, es mejor esperar. ¿Por qué? No sé. No significa que seas madura. Sí, es una responsabilidad. La... La primera menstruación es como el primer novio. Ansías demasiado que llegue el momento, luego te desilusionas, no es como te lo esperabas y... desearías no haberlo tenido. Nunca. Oh, baby. Eso es... eso es muy triste. La vida es así, triste. Yo creo que la vida mola. ¿Te puedo preguntar una cosa? Evidentemente. ¿Por qué fumas si tienes asma? Pues... no sé, porque... porque me gusta. O... me hace sentir libre. Bueno, no. Todos los grandes artistas intelectuales fumaban, así que... tú no vas a sentirte guay, vas a morir. Sí, Saba. Sí, todos moriremos. Tú morirás antes. Eh, he pensado en qué voy a ser de mayor. Ajá. He hecho una lista y... en que pasen los cursos, voy a ir rechazando. Voy a ser... abogada, psicóloga, cocinera, directora, manager de cine, posturera, diseñadora... y actriz. La que además me gusta es de actriz. En las obras de teatro dijeron que lo hacía muy bien. ¿Cómo te dices? Es la verdad. Todo el mundo me lo dice. A ver, el... el campo... de la interpretación es muy complicado hasta para la gente que no es. No... no sé, no deberías preocuparte con estas cosas por ahora. ¿Por qué? Me tengo... me tengo que preparar y no hacer como tú. Ah... ¿A qué te refieres? Tú no te preocupaste de tu futuro y ahora eres una fracasada que no sabes ni sobrevivir sin el dinero que te da mamá. No tienes ni puta idea de lo que es la vida. Solo eres una niñata. Eres mala. Me has llegado. Vale, vale, vale. Me has pegado. ¡Eres mala! Vale, vale, lo siento. No quería hacerte daño. Tú no has provocado. Que yo te provoque. Solo te deje la verdad. Ya, pero es que no me gusta escuchar la verdad. Es que... Sé que... has fracasado. Que... no lo he intentado lo suficiente. Y que... No lo he intentado. 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 Ya, pero es que le tengo muchísimo miedo al futuro. Y a... No encontrar... un lugar. Ni... ni el lugar. Tengo miedo a que las cosas vayan mal y... yo no esté a la altura. Es que... Es que... Sé que harás cosas muy grandes. Y conseguir... Lo conseguirás. ¿Cómo lo sabes? Tengo una intuición. ¡Gracias!